Siento que me amas, pero no podrás ser Nos encontramos tarde, otro tiempo sin querer Y estás mirando desde lejos Sintiendo lo que siento Aquí en mi corazón Me miran hoy tus ojos con respeto por ayer Mi amor hoy tiene dueño y lo tienes que entender Y estás mirando desde lejos Sintiendo lo que siento Aquí en mi corazón Y estás mirando desde lejos Sintiendo lo que siento Aquí en mi corazón Oh, 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 oh Ejos, sintiendo lo que siento, aquí en mi corazón. No, 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 no. ¡Gracias!